El mes de la discapacidad está por terminar y es la ocasión para resaltar la importancia para la ciudad de incluir, visibilizar y relacionarse con este grupo poblacional con respeto y sin asistencialismo. Estamos con Alter Gómez, el director del grupo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Derechos Humanos y Familia. ¿Qué es Ágale, director? Ágale es la campaña que hemos creado en la administración municipal para invitar a las personas con discapacidad, pero también a las personas sin discapacidad, a pensarse en oportunidades para la inclusión de la población. El pensar que nos podemos encontrar con barreras, hay que identificarlas, pero hay que eliminarlas y construir oportunidades para las personas con discapacidad y que puedan desarrollar su plan de vida en una Medellín llena de oportunidades. El mes culmina con la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hay que diferenciar discapacidades cognitivas de discapacidades físicas, también estratos sociales, geolocalización en la ciudad. ¿De qué se trata esa caracterización? Eso nos permite saber en qué condiciones están las personas con discapacidad en diferentes aspectos, vivienda, educación, salud, origen de la discapacidad y nivel educativo. Director, ¿podríamos definir cuál es la variable que más genera discapacidad? La violencia, la genética, de pronto los accidentes de tránsito, ¿cuál es esa variable que más casos genera? Al preguntarle a la gente sobre el origen de su discapacidad, se identifican tres. La principal es enfermedad general, la segunda es por genética o por nacimiento y la tercera es por accidentes. Entonces, en ese orden de ideas, la enfermedad general es la principal razón por la cual la persona queda con alguna deficiencia y al encontrarse con un entorno lleno de barreras, es ahí donde se da la discapacidad. Consejal, el panorama para este grupo de medellinenses es muy delicado. ¿Qué le preocupa a usted? Valoramos profundamente el esfuerzo que ha hecho la administración municipal para atender durante la pandemia entre marzo y octubre a más de 12 mil personas con discapacidad. Pero también instamos a la administración para que lideremos en el 2021 acciones concretas y propuestas concretas. Tenemos pendientes desde el plan de desarrollo y estos tienen que ser enfocados a beneficiar a las personas con discapacidad. Más mejoramientos de viviendas sin barreras, espacios públicos de calidad y accesibles, más vivienda nueva también para que ellos puedan acceder y sobre todo los programas de asistencia social y comunitaria que tanto se necesitan. Música Música Música